¿Qué es esto? Sí, sí, es así, esto sí, no nos tomas Baila conmigo, canta conmigo, hermosa luz del canadá Porque si no, ya se termina, olvidemos tanto, no nos tomas Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Ven a cantar junto a mí, ven a bailar junto a mí Moviendo tu cadera, moviendo tu sitio, la hermosa luz del canadá Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Todos tomas, siguen perdidos, todos tomas Siguen cantando por el camino de la gracia Los perjuicios, hacen su favor Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Sí, sí, es así, este sí, no nos tomas Baila conmigo, canta conmigo, hermosa luz del canadá Porque si no, ya se termina, último sal, podemos tomar Música Música Música